Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La vicepresidenta de la República Raquel Peña se vacunó hoy contra el COVID-19 correspondiente a su primera dosis en el inicio de la segunda fase de la jornada de inoculación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Peña se resaltó la organización del proceso de vacunación y reiteró que solo con la fe en Dios y la vacuna nosotros vamos a salir lo antes posible de esta terrible pandemia. Adelantó además que esta semana se tendrá una muy buena noticia sobre la llegada de un nuevo lote de Sinovac. Reiteró que existen pruebas PCR es suficiente y de manera gratuita para la población. Gracias amigos por secreta noticia. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.